Radio La Caribeña presenta Este 28 de febrero, primer festival de música y fuegos artificiales de la calle Con los Latin Brothers Un tributo a Joey Arroyo Y a Jaira Plasencia y su orquesta Papilón, la del rico vacilón Corazón Serrano y el grupo Néctar Y al caer la noche, color, fantasía y brillos de diamante en el cielo de Lima Primer festival internacional de música y fuegos artificiales de la calle Domingo 28, desde el mediodía Costa Verde, Magdalena Ingreso libre Gracias por ver el video